¡Suscríbete al canal! Ya nos acercamos bastante a Veracruz, que el próximo año su porcentaje ya no es tan volátil como este. Ojalá no se le dé un resultado a Chivas para que quede ahí cerca de nosotros. Y bueno, el equipo da siguiente, ¿no? Yo creo que somos los que vamos a estar involucrados ahí. El miércoles vamos a tener una junta y ahí vamos a platicar de todo. Yo creo que después de ver los últimos dos resultados, queda más que claro, ¿no? Que Rubén tiene capacidad para trabajar con este equipo, ¿no? Lo que pasa es que también tú como directiva tienes que ver qué equipo le vas a armar. Y basándonos en eso, pues bueno, ya el miércoles tomaron la decisión acerca de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!